Hola amigos, soy Spanglish Tech y bienvenidos a otro episodio más de Pokémon Insurrección Y en el video de hoy vamos a investigar que pasó con estos malvados que estaban ahí Y probablemente ustedes no tengan la oportunidad de verlos porque se me crashó el sistema de audio que estaba obteniendo amigos Y no sé por qué no obtuvimos audio al momento de grabar esa parte Pero todo está perfecto, lo único que encontramos fueron a los rivales de este juego, de la región Torrent Encontramos a dos personas que pertenecen a cultos bastante importantes en esta región Y ahorita vamos a enfrentarlos amigos, así es Y bueno, ahorita como siempre, aquí abajo vamos a apreciar unos comentarios destacados en el video anterior Muchísimas gracias a todos los usuarios que están comentando, de verdad Apreciamos bastante el apoyo que nos han dado a esta guía, de verdad lo apreciamos muchísimo amigos Y si tú tienes una idea, una sugerencia y tal vez un comentario para el siguiente video De verdad nos gustaría escuchar lo que tú tienes que decir Recuerden amigos, nuestro objetivo principal es no dejar a nadie afuera Y esperamos que todos los usuarios tengan una parte importante en este gameplay Y es por eso que les incentivamos a dejar su comentario Si tú nunca has dejado un comentario o has dejado like ¿Por qué no haces la hora? De verdad no tienes por qué tenerte amigos Y bueno, aquí estamos ya Y entonces, hola, hola G, yo estoy seguro que conoces a Jaren El segundo Argor Yo he rotado a muchos cultos a puño limpio Y lo he hecho en mi misión para salvar al mundo Él es el segundo Argor amigos ¿Tú quién eres? Me pregunta a mí Ah, soy Tech Ah, mi nombre es Damián y él es Tech Nosotros somos unos grandes fans señor Estamos aquí para advertirte que uno de los invitados te quieren asesinar ¿Qué? Y todos se quedaron callados amigos Esa es una acusación bastante seria la que estás haciendo Damián ¿Tienes alguna evidencia con respecto a eso? Lo siento Estoy seguro de que mi hijo es un insolente Perdone que lo haya molestado señor Damián, estás castigado ¿Qué estás haciendo? Tus mentiras son muy maduras Y están avergonzando a toda nuestra familia Enfrente de este gran hombre de la región Y los malvados aquí están en el lado izquierdo Y dicen Actualmente yo no me preocuparía por eso Porque él va a obtener su castigo Nosotros la verdad lo venimos a asesinar ¿Qué? ¿Y quién eres tú? Somos cultistas Oh Y venimos a matarte No No lo pueden matar Nosotros nos ocuparemos de ustedes No les daremos chance de que maten al segundo Ogur Vamos Tec Ayúdanos Nosotros tenemos Pokémon superiores No creemos que ustedes sean capaces de derrotarnos Pero quieren tenerlo ¿Quieren tener la oportunidad de derrotarnos? Bueno Vamos Argus se quedó callado El segundo Argus se quedó callado No No me voy a hacer para atrás Yo nunca fui capaz de obtener ninguno Así que yo me voy a ser responsable Y voy a tener Esta va a ser una oportunidad para ponerme a prueba Vamos a salvar al Abismal Cult Eso fue lo que hicieron las manos Y ahí está amigos Estos son los dos malvados De la región torre Oh miren El Abismal Cult El culto abismal ¿Quieres batallar? Bueno estoy listo Tiene un Carvajal Ok Y como se podrán dar cuenta Los gráficos son en 3D amigos Tenemos los mismos gráficos que Pokémon X y Pokémon Y Incluidos Así que si tú quieres ir a ver Un tutorial para tener tu Pokémon insurrección mejor que todo el mundo Es algo que estamos innovando en la comunidad Porque aún no hay otro canal que tenga esto Y de verdad el tutorial está completo Y puedes encontrar algo en la descripción En él explicamos todo Y también te damos las instrucciones paso a paso De cómo conseguir esta característica asombrosa en tu juego Vamos a poner a Pierre Ahí está Ahí está Pierre amigos Oh un Horsia Genial Vamos a usar Twister Que es el ataque característico de Pierre Oh está usando el Lair No importa porque te voy a ganar Y muchos se preguntarían ¿Por qué lleva a nivel 20 a todos los Pokémon? ¿Será que los crió tan rápido? Y si amigos estuvimos Aunque no me lo crean Estuve entrenándolos bastante tiempo Probablemente más de una hora Más de dos Más de una hora Dejémoslo así Oh no importa Probablemente has ganado esta batalla niño Pero el juego Este juego es para adultos Te voy a matar en donde estás No no lo vas a hacer Ustedes los han venido a amedrentarme Y no lo voy a tolerar No voy a dejar que maten a esos inocentes Te vamos a esperar en Vincol Lorum Mortae Oh miren echaron un hechizo aquí Mortae Oh miren echaron un hechizo aquí Joder desaparecieron Acabas de matarlos Claro que no Los acabo de mandar a Helios City Lo siento por no meterme en la batalla Solo quería ver como ustedes batallaban niños Y claro que estuvieron bastante bien Estoy bastante impresionado con ustedes dos Bastante talentosos y responsables ¿Por qué no pasan por Helios City? Me gustaría volver a verlos allí Debería regresar a Helios City Bueno amigos Nos vemos allá Ok Vamos a ver que podemos hacer con estos asesinos Ok señor Adiós señor ¿Acaso el segundo Argor acaba de decir que eres responsable? Dice el papá de este niño que está a la par mía Creo que sí Bueno entonces aparentemente aquí acabamos de salvar al segundo Argor amigos O de second Argor Depende de la aproximación como ustedes le quieran dar Y vamos a ver que pasa en Helios City Porque no sé cuál sería la ruta para ir allí amigos Pero bueno ahorita ya tenemos a nuestros Pokémon Y estamos bastante Tenemos bastante nivel amigos Dice Minatown está cerca de la cueva Hay una escuela y todo Hay una para aprender Ok adiós Damien Ok amigos Se fue Damien a la escuela Dice te agradezco por ser amigo de Damien No hay problema No hay problema Él también es un buen amigo Y bueno amigos ya estamos aquí Aparentemente ya vencimos A los entrenadores que querían matar al segundo Argor Y ya amigos Se siente genial la verdad Es tener un Pokémon bastante nivelado Me han dicho que este juego es bastante difícil Cuesta bastante ganarle a los gimnasios Y espero ya poder enfrentarme uno de estos La verdad la historia es bastante complicada Y no complicada en el sentido de que esté difícil Sino que complicada en el sentido de que Le hicieron bastante compleja Ok amigos Y eso es bastante genial Y se agradece bastante que el desarrollador Le haya puesto tanta emoción Y tanta responsabilidad a estos juegos La verdad es algo nuevo Y bueno Vamos a por la cueva Verdad amigos Que está aquí arriba Ellos nos dijeron que estaba cerca de la cueva Pero para estar seguro de esto Vamos a usar el Pocket Gear Que aquí es donde está el mapa Y vamos a ver Aquí está Miren amigos Midnight Town Estás arriba Ok entonces tenemos que ir arriba Y como ustedes pueden ver El mapa es bastante grande No es un mapa pequeño Y eso también está increíble Porque para todos los usuarios Que estamos acostumbrados a mapas pequeños En Hack Rooms Esto no es así amigos Y aparentemente Vamos a tener la oportunidad De explorar otro mapa La verdad esto no es oficial Pero miren Solo quiero que aprecien El sprite de Ghastly Totalmente en 3D Joder Es como jugar Pokémon XY En este juego La verdad es increíble Y espero que ustedes tengan la oportunidad De jugarlo así también amigos Y eh Para los usuarios Que son nuevos en la guía Que estamos jugando Pokémon Insurrección Es un juego Es un fan game Probablemente uno de los mejores Que he probado en toda mi vida Con respecto a Pokémon También tiene un modo en línea Que lo estaremos explorando En un futuro Tratar de la manera de hacer No se probablemente Juegos Vamos a hacer Como que competiciones Con suscriptores O sea con ustedes amigos Eh A tratar de la manera De estar más en contacto Con ustedes Pero eso estará en un futuro amigos Porque ahorita Queremos solo como que Topar la historia de la demo Y ver que Eh Y hacerle tiempo A la versión final Que creo que estará increíble Y bueno amigos Ahorita ya nos dirigimos A Minatown Eh Y solo déjenme decirles Que en esta cueva Bastantes Pokémon interesantes Por ejemplo Están Nosepad Yurut Onix Y hay bastantes Pokémon Que pueden llamarle la atención A ustedes Así que de verdad Se los recomiendo Por si quieren atrapar Un Pokémon de tipo acero O algo así Eh Y ahorita quiere aprender Horn Attack Ok Y ahora quiere aprender Otro nuevo ataque Ataque de Ataque cuerno Sería su traducción Entonces vamos a ver Eh Horn Attack Tiene 65 de power Y Aquarius Tiene 100 Entonces creo que Lo vamos a hacer Cambio por Pick Ok amigos Yo sé que es el único ataque De tipo volador Que tenía Pero no es tan fuerte Así que ya lo cambiamos Ya lo cambiamos Oh miren Jonah quiere evolucionar Dale Jonah Wow Que genial se mira Oh miren amigos Está evolucionando Wow Ok Nidorino Genial amigos Miren el sprite De Nidorino Que buena Oh miren Que bonito Vamos a hablar con Nidorino Que se siente Después de una nueva evolución Dice Jonah Vamos a viajar contigo Tech Ok Gracias Jonah Igual Yo Me gusta bastante Viajar contigo Aquí está Miren amigos Ya estamos aquí Eh Ya estamos a punto De salir Tal vez hay un ítem Aquí escondido Ahí está Encontramos Hearthstone Es una Piedra evolutiva Me imagino Eh No sabía Pero yo sabía Que había algo Escondido ahí La verdad Yo sabía No estoy usando Una guía escrita Pero ya sabía Que había algo Escrita Ya sabía El instinto De entrenador Me dijo Jajaja Entonces ahí Bueno ya estamos Ahí a punto De salir A punto De salir Estamos a puntito A puntito De salir Vamos Jonah Procesurémonos Vamos 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 Y ya salimos Ya estamos en Shade Forest Pero en la segunda parte Que bonito Vamos a ver Que Pokémon Hay aquí La verdad No sé que Pero me Tal vez aparece Un Pokémon No sé Curioso Ok Aparece Nidoran Ahí están Las dos diferencias Miren amigos Nidoran Y Nidorino Vamos Usa Horn Attack Con tu Prevolución Adiós Nidoran Buena Buena Jonah Entonces Bueno Vámonos amigos Estamos en la ruta 1 Enfrente está El Minetown Hay una escuela ahí Oh Un combate Pokémon Te voy a mostrar Y miren Quiero que Por favor Por favor Miren el fondo Amigos Miren el fondo ¿A qué les hace Recordar eso? Claro A Pokémon A Pokémon X Y Pokémon Y Qué guay Está esto amigos Qué guay Y en el tutorial Que les había mencionado Anteriormente Pueden hacer esto La verdad Sin ningún problema Y les va a gustar Bastante Eso Déjenme decirles Eso les va a encantar La forma En que los gráficos Se miren ahora Es como jugar Pokémon X Y Para todos Esos usuarios Que querían jugar Pokémon X Y Bueno Este es el juego Para ustedes amigos Probablemente Los gráficos In-game Del juego Es decir A los gráficos Afuera del juego No son tan buenos Como estos Pero Que es lo más importante En las batallas Amigos Así que bueno De verdad Está increíble Y se lo recomiendo Muchísimo A todos Muchísimo Tec les recomienda Eso amigos Que hagan esto Porque el El replay value De este juego O la El valor De la repetición Del juego No se si esa es La traducción exacta De lo que acabo de decir Pero Si se ve bastante Incrementado En el momento De incrementar Los gráficos Pasamos de 3D Estándar A 3D Alucinantes Entonces Si se vuelve Bastante bueno el juego No es que no sea bueno Con los gráficos anteriores Pero con esos gráficos Joder macho Si vuelven excelentes Miren ahí El explorador Como se mira Porque también Déjenme contarles Que no solo los gráficos De los Pokémon Cambian Sino que también Los gráficos De cada entrenador Y muy pronto También se estarán Agregando las versiones Shiny De cada Pokémon Por ejemplo Al momento de ustedes Encontrar un Pokémon Shiny Con estos gráficos Con este tutorial Que tenemos Es el base Recuerden el tutorial 0.1 Podríamos decirle ahí O el tutorial 1.0 Solo se cubren A los Pokémon Que no son Shinies Pero con la versión 2 del tutorial Ustedes tendrán La oportunidad También de implementar Los sprites De los Pokémon Shinies Y eso estaría genial Amigos Porque Un pajarito Por allí Me dijo Que se ha incrementado Un poco El valor De encuentro De encuentro De Pokémon Shinies Y eso Creo que Sería genial Es un secreto Que le iba a guardar Pero creo que Ya era hora Amigos Ya era hora De que ustedes Se enteraran De esto Y como que A mi también Me ha incentivado Más en entrenar A mis Pokémon Porque Quiero capturar Un Shiny En la guía Amigos Este es un sueño Que siempre he tenido En todas mis guías Pero nunca he podido Muy tengo A veces Un poco mala suerte En este sentido De capturar Los Shinies Pero es solo Como cuestión De Incrementar El valor De De la búsqueda Que hacemos Porque entre más Busquemos Pokémon Shinies Es más probable Que encontremos uno Así que Estaría genial Encontrar uno En la guía Es un sueño Que siempre No sé si lo voy a cumplir Pero Vamos a ver Si lo puedo cumplir Amigos Oh Miren el sprite De ella Por favor Que buena Lady Natlana Quiere pelear Tiene un execute Y lo que me emociona También es que Todos los sprites Están cambiados Miren execute Ah bueno Hay excepciones A esta regla Por ejemplo Los Pokémon Que son delta No tienen sprites En 3D Alucinantes Como me gusta llamarlo Solo tienen Sprites 3D Estándar Y creo que eso En el tutorial Dos que vamos a hacer En un futuro Probablemente ya lo Arreglemos Y encontramos un fix Para este error Pero vamos a estar Buscándolo Continuamente Y exhaustivamente Hasta encontrar Esos gráficos Porque Ahí si que Tenemos que Tenemos que hacer Una colaboración Con el desarrollador Porque el es el único Que tienen los sprites De estos Pokémon Recuerden que son Exclusivos de la versión Y no hay otro juego En Pokémon En todo el mundo Que tenga sprites De estos Pokémon En 3D Alucinantes Así que vamos a estar Buscando eso Amigos Vamos a ver Si podemos encontrar Una solución Y por eso ya Sería una añadidura Más amigos Porque la verdad Con los gráficos Que tienen ahorita No creo que Necesitemos más Pero siempre es algo Siempre nosotros queremos Somos perfeccionistas Entonces queremos Mejorar los gráficos Y la experiencia Del usuario Ok Vamos a usar Lair Para bajarle la defensa Y después hacer Una patada Doble amigos Oh Usó lo mismo que yo Me está escopiando Crabby Vamos a usar Un ataque Cuerno Uy Oh joder Uso Harding Usa Twister Dale El ataque Más fuerte Que tienes Ya Ya le ganamos Gracias Pierre Bueno y ahorita Como vieron Jonah perdió Ahí van a ver Lo que va a pasar Con el sprite Jonah Vieron Desapareció Y esa es una Característica nueva Amigos Una característica nueva Que se ha añadido Me parece Buena La verdad Me parece genial Aquí hay una cueva Y Oh mire Encontramos esto Encontramos una buena Una great ball Ok Una batalla Con esta entrenadora Wow Beauty Mina Mina hermosa Se puede decir Si Mina hermosa Vamos a usar Shadow Snake Dale O no es efectivo Ah ya sabe Oh joder No le hace efecto Ok amigos Sacó un Ponytime Miren el sprite De Ponytime Que genial está Bueno y Otra nota Si ustedes quieren Que los sprites Luzcan más sharp O más Pulidos Pueden Reducir el tamaño De la pantalla En la cual están jugando Porque eso también Recuerden Entre más grande Sea la pantalla Más pixeles Se necesitan Para llenar Ese espacio Así que si estás jugando En una pantalla Pequeña Los gráficos Se mirarán Alucinantes Ok Oh miren Aquí hay un entrenador No importa No importa Que fuerte seas Yo te voy a mostrar Lo fuerte Que son mis Pokémon Y voy a ganar Como siempre Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Oh miren el Porygon Que genial Bueno Bueno vamos a usar Twist Vamos a usar ¿Saben que usa? Rayo Confusión Vamos a usar El ataque Mi ataque favorito Porque el sprite Está genial De este ataque La verdad Me gusta mucho Y ya Porygon Está confundido ¿Se usamos otra vez? Ya le ganamos Ya le ganamos Amigos Ya le ganamos Oh Tiene un Weasel Vamos a usar Rayo Confusión Nuevamente Vamos Rayo Confusión Buena Y ahora Twister El ataque Trae como más fuerte De Pierre Ya le ganamos Amigos Ya le ganamos Oh Me dio 864 O se va a debilitar Oh Tiene un área 2 Joder Vamos a ver Si tengo un antídoto La verdad No sé si tengo antídoto Ay No tengo antídoto Ay No tengo antídoto Ay No tengo antídoto Ay No tengo antídoto Vamos a usar Rayo Confusión Joder No tengo antídoto Ay No quiero volver otra vez Ni a esa town Twister amigos Uy Otro más Y le derrotamos Otro más Y le derrotamos Otro más Oh Usó Skyface Nos bajó la velocidad 0.5 Vamos Otro Twister Por favor Ya 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 Uy Le ganamos Pero ahora Cada vez que Caminemos Caminemos Va a bajar de nivel Oh ¿Qué está pasando? ¿Pierre está evolucionando? Wow Charmeleon Qué guay Qué guay se mira Qué guay se mira Miren eso amigos Necesitamos ir a ayudarlo Pero miren qué bonito Joder Ojalá que haya alguien que me pueda currar aquí Ya estamos cerca Ya estamos muy cerca Ya llegamos No Por favor No fallezcas Ya 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 vamos Ya Uy Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca amigos Casi Casi Lo perdemos Pero ahí está Joder Ya amigos Ya Ya Tranquilo Tranquilo Ya Vamos a ver Vamos a ver Oh Miren a Pierre Amigos Wow Qué hermoso Es naturaleza relajada Tiene más Defensa Y también El ataque Y la velocidad Está bastante buena Y aquí están los civis amigos Hemos obtenido 16 civis de ataque 95 de defensa No puede ser Twister Y Radio confusión Y bueno amigos Ahí están Miren el sprite De Pierre Es Charmeleon Ok Si quieren Antes de entrar A este A este nuevo pueblito Lo que podemos hacer Ahorita estamos en la ruta 1 No es cierto Entonces vamos a ver Qué había en esa cueva amigos Porque es bastante interesante Debido a que Tal vez haya Pokémon extraños Y que puedan incrementarle La fuerza al equipo Porque siento que Dos Pokémon No nos van a ayudar En mucho Así que bueno Estamos en la cueva oscura Que no es tan oscura Porque puedo usar Sin flash Pero bueno Ahí está El ejemplo Por ejemplo Zuvat No tiene sprites En 3D No sé a qué se debe a esto Amigos Pero No tiene sprites En 3D Así que Así es como se miran En 3D estándar Ok O sería 2D No sé Pero me gusta decirles 3D estándar Puede ser 2D Depende de la manera Como ustedes miren El ambiente Pero Están bien Miren Yudu Si por ejemplo Si tiene gráficos En 3D Alucinantes Entonces Así es como Así es la diferencia Entre estos dos Pokémon Y bueno Miren aquí hay una salida De la cueva No sé por qué Hay una salida tan rápido Pero bueno amigos Vamos a ver Qué hay aquí abajo Ok Aparentemente No hay nada En la cueva Es como un Solo como un paso Para llegar a la salida Y miren Allá apareció Subat con su La verdad no sé A veces pasa esto amigos Pero es parte del juego La verdad es como que Parte del juego Recuerden que Es una beta Muy muy temprana Del juego oficial Así que de verdad No podemos pedir más Es decir Se le agradece bastante A The Shurane Que es el desarrollador De Pokémon Surrexion Que por darnos Una beta tan temprana Al juego Y que está tan bien La verdad He visto como Dos o tres bugs Miren esto Solo es un pequeño bug Que la verdad No afecta tanto Y bueno amigos Creo que hasta aquí Vamos a dejar la parte de hoy Muchísimas gracias A cada persona Que le da like Y que comenta Cada like Y cada comentario De verdad Son bastante apreciados Y lo agradecemos Y lo agradecemos Muchísimo amigos Y como siempre Muchas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En el siguiente video Que les parece Bueno Hasta la próxima amigos Un puño saludo Que aquí está el puño saludo Y nos vemos Luego Bye Y bueno amigos Un placer estar con ustedes Los espero en la próxima guía Y este fue Spanglish Deck Hasta la próxima Bye Chau 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 ¡Gracias!